No hables, que la suerte sabes de agradecimiento, me haces y un bien de tu rigor, por qué no, no son mis esperanzas perdidas, por qué los flores britan bien adentro, sino la gloria de Samuel no fue tu alma y amor de tu rigor, por qué no, no son mis esperanzas perdidas, 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 por qué no, es suficientemente tu rigor, Amén.